La columna de Actualidad Nacional en Quedate en Casa, temas judiciales también, con mi amigo, periodista y abogado, Edgardo Miller. Edgardo, buen día, ¿cómo va la vida? Pero qué bien, querido. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Bueno, muy bien, aquí estamos, contentos de recibirte una vez más en el aire de Quedate en Casa, con varios temas, me imagino. Muchos temas. Esencialmente, yo quería dedicar hoy la columna a los temas judiciales que son tan importantes, ¿no? El persaltum de la corte. ¿Vos sabés qué es el persaltum? ¿Te acordás que en la época Menem había pedido un persaltum? Nunca fue bien visto en el derecho porque persaltum significa saltearistas. Y no es bueno que la justicia tenga fueros de privilegio, porque, primero, la gente común para llegar a la corte le cuesta muchísimo, llegan muy pocos casos, y normalmente tienen tasas de justicia altísimas, muy elevadas, como para que la gente no pueda tener acceso y que el tribunal trabaje más tranquilo. Que la corte se haya expresado tan rápidamente en el pedido de los jueces desplazados y repuestos en lugar de origen, como Bertucci, Bruglia y Castelli, no es un buen síntoma, más allá de que tenga una significación política esto. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado en estos días de lo que podía pasar si el Senado y el avance de Fernández y el avance del frente que gobierna el país. Pero, en realidad, lo que hay que analizar es que, por ejemplo, los personajes que festejaron, como Elisa Carrió, no sé qué festeja esta señora que, bueno, realmente te deja mucho que desear en la política, y tiene que entender, ella fue secretaria de un juzgado, es familiar de Genaro Carrió, ex miembro de la corte, hay que entender que la corte lo único que hizo fue abrir el recurso, aceptarlo, y ordenar, como una medida cautelar, no trasladar a los jueces por ahora, pero ordenó, además, no ocupar los puestos con otras designaciones de jueces en los lugares que tenían de origen al momento del conflicto. Esto va para largo, no es un triunfo de nadie, sino que la corte decidió aceptar y va a abrir el recurso. Ahora, de aquí a que se pronuncie a favor, hay una distancia kilométrica. ¿Qué voy yo con esto? Voy a que, en realidad, estamos en un momento donde la justicia no está funcionando. Y me quiero quejar porque yo practico y ejercito diariamente mi profesión de abogado. Yo, en realidad, quiero decir que soy periodista y abogado después. Me siento periodista porque periodista es mucho más importante para mí que ser abogado, porque llevo muchos años de profesión, y porque además ser abogado fue una gentileza de mi profesión de periodista que me permitió costear la carrera. Pero digo, por ejemplo, ayer testé un juicio de una causa que fue notificado, el volumen oral de Mercedes. Cuando yo reviso la causa vía sistema token, es decir, prima digital, yo había contestado esa evaluación a juicio en el meso. Es decir, eso habla del mal funcionamiento de la justicia. En otra causa, en un juzgado correccional, fui designado como defensor de una persona y presenté mi designación el día 6 de agosto. Estuve esta semana en Mercedes y aún no he resuelto y seguía trabajando el defensor oficial. Bueno, esto con la justicia hoy. La excusa es COVID, pero bueno, COVID tiene, a ver, el COVID ataca a todo el mundo, no hay discriminación. Yo sé que en un lugar concurrido es más complicado, pero señores, vamos a ponernos las pilas. Hay que decir la verdad a la gente, porque el fusible de la justicia no son los jueces, son los abogados. Siempre los platos rotos los pagamos los abogados, porque la gente entiende que el abogado, el abogado es el que no se mueve. No, no, no es así. La justicia hoy está funcionando a un 15%, con lo cual significa que no hay justicia. Y llama la atención que tan rápidamente, tan rápidamente, se haya resuelto el test de estos jueces en la Corte, cuando hay gente que espera años. Fíjate que hoy, en momentos más, está por conocer lo que es precisamente la autopsia, y voy a ver si me llegó la información en este momento, la autopsia de Facundo Astudillo Castro. Pero viste que se olvidó este tema, ¿no? Se está esperando la resolución. Fíjate que hoy estamos a 1 de octubre, ¿no? 1 de octubre. Y todavía, lamentablemente, no tenemos noticias de que murió este chico, que todo apunta, y de acuerdo precisamente a los dichos de uno de los abogados, Peretto, dijo que tienen identificados a los asesinos de Facundo Astudillo Castro, que serían policías. Ahora bien, estamos en un planteo y un tironeo terrible. Hablamos el otro día del policía asesinado, y de la persona que lo atacó, que también murió. La disputa de las pistolas Tarsen, parece mentira. Ver ni un hombre que es médico, que tiene muchas profesiones, que es médico militar. Pelearse con la secretaria de seguridad porque no están de acuerdo en lo que piensan. Porque, a ver, la corriente, la pistola Tarsen, la corriente progresista no las quiere, las pistolas Tarsen. Y esto no es que va a opinar, como dicen, que de Bonafini le marca la agenda. Del principio nomás, la ministra Frederick no quiso las pistolas Tarsen. Está bien, bueno, yo entiendo que es una arma represiva, causa menos daño, pero causa daño, porque en algunos casos se ha comprobado que causó la muerte de una persona, porque evidentemente es un choque eléctrico muy importante, el que te descarga la pistola Tarsen famosa u otras marcas que hay, lo cual en realidad está violando algunas normas nacionales al respecto. Pero lo cierto es que están discutiendo qué hubiese, qué hubiese, ¿me entendés, querido Juan? No lo que pasó, qué hubiese pasado si el policía lo hubiese disparado. Yo digo, lamentablemente, futurología con lo que no pasó no se puede hacer. Ayer la foto del caballo, la quisieron poner como que el caballo estaba triste en el velorio, como si el caballo tuviera la comprensión de que precisamente su dueño, quien tenía cargo el caballo, que era el policía Roldán, supiera el caballo que el Roldán estaba muerto. Digo, a ver, no seamos tan injustos, estamos en un momento difícil, Córdoba se está prendiendo fuego, Chaco dio fuego, pero realmente, no, no es literal, es en serio. Corrientes también, por la sequía. Estamos discutiendo si vamos a usar una pistola Tarsen. ¿Qué hubiera pasado si Roldán...? Mire, yo diría, las Fuerzas Armadas se entrenan para desarmar individuos. Lamentablemente lo que está falleciendo acá es la formación profesional. A ver, porque estamos todos subsumiendolo a que el agente, en este caso, Roldán hubiese tenido una pistola Tarsen. Pero si hubiera tenido una buena formación profesional, entrenamiento, para desarmar a una persona, lo hubiese desarmado. Yo lamento mucho la muerte de las dos personas. No se puede celebrar la muerte de nadie. No es digno celebrar ni la prisión, porque en realidad hay que pensar así. Pero Roldán, si hubiese tenido un entrenamiento acorde, porque vos sabés que el Estado General de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad en la Argentina, es calamitoso. Entonces, hace mucho, se fueron dejando de lado. Y la Fuerza de Seguridad también. Entonces, con una buena formación, tal vez lo hubiese desarmado. Yo diría, ¿no? Pero estamos en lo mismo. Estamos en que si hubiese... O si lo hubiese disparado, ¿qué hubiera pasado? Y yo creo que si le hubiese pegado un tiro en la rodilla y no llegase... No hubiese llegado este individuo Rosas a herirlo. Y bueno, era un incidente más. Lamentablemente, el policía fue atacado, falleció. Da mucha pena un hombre muy joven. Dejo un hijo de cuatro años. Pero lo que no se puede hacer es miseria política sobre la muerte de la policía. Y vemos que la policía está de las manos. Yo le pongo el caso de Facundo. Ya está, listo. Veamos el caso de Facundo y veamos si tiene atadas las manos. O tantos otros casos que hay que están vinculados a... Entonces, es una discusión totalmente sin sentido esta. Centremos, ¿no?, en la problemática de la Argentina. Que la problemática de la Argentina pasa por otro lado. No pasa por el dólar tampoco, ¿eh? No nos equivoquemos. La problemática pasa por la situación angustiante de más del 40% de los argentinos. Hay muchísima pobreza en la Argentina. También, digamos, si seamos justos. No es una pobreza exclusivamente propiedad de la Argentina. Digamos que en el mundo, todo lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo por una cuestión lógica de la pandemia, se ha habido afectada. Y Argentina no es la excepción. Argentina está afectada porque, evidentemente, no están las... Ves que ya a la tarde la gente no anda por los negocios. Ves que, obviamente, no se venden autos, pero no se venden autos desde que estaba Macri el presidente. Yo no le he hecho la culpa a nadie. Pero veamos qué pasó con la economía de los últimos años. No veamos ocho meses de un gobierno que todavía no pudo desplegar ninguna política acorde a lo que puede hacer un nuevo gobierno porque la pandemia lo interrumpió. Entonces, seamos justos y hablemos con... Da mucha tristeza que en la Argentina haya 40.9% de gente de densidades básicas no cumplidas, 40% de pobres, como se ha señalado. Un país donde tenemos todo para no serlos así. Pero no querramos endilgar a una mala gestión en ocho meses. No se fabrican 40% de pobres de un país en ocho meses. Seamos justos. Analicemos el lenguaje. No entremos en los extremismos. Seamos justos. Estos 40% de pobres se vienen amasándose muchos años. Y en los últimos cuatro, con el aumento de tarifas, que fue terrible, con el aumento de precios, que fue... Porque que me digan que en dólares varía 50 pesos, y yo no uso dólares, qué sé yo. Puedo dar 50, 60. Ahora que el empresariado se fije en dólares y que tome relación el dólar para los precios, es cierto. En eso no tenemos ningún tipo de discusión. Pero veamos cuál es la realidad de los últimos años. Yo creo que vos coincidís conmigo. No se pueden fabricar 40% de pobres en ocho meses. ¿A vos qué te parece? Pero absolutamente, Edgardo. A ver, esto es un problema que viene de arrastre y no es de ocho meses. Entonces, te pregunto, otro de los temas judiciales, causa cartelización de la obra pública, la llamada causa de los cuadernos, la sala de casación, la 3, confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner. ¿Cómo es esto, Edgardo? Bueno, es una causa que en realidad debe ser declarada nula. Yo voy a lo político. Y se lo dije a la mujer de Centeno en el programa de Mauro Viali, que era una extorsionadora, que era una estafadora. Se lo dije para muchas personas en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque la mujer confesó en un departamento a cambio de la fotocopia de los cuadernos. Y yo voy a decir, más allá de que me discutan o no, si yo comienzo una causa con fotocopias, me intiman que en 24 horas presenten los originales. Si no los presenten, se cae la causa. O sea, esta causa se hizo con fotocopias. Se hizo con falsos testimonios. Porque Centeno dijo que había quemado los cuadernos y la mujer también. Sin embargo, tiempo después aparecieron los cuadernos. Mirá qué curiosidad. Es una causa, a ver, yo no quiero decir con esto que no existió los hechos denunciados, pero para aprobar hay un código de procedimientos vigente en la Argentina que hay que cumplir. Si vos tenés una causa de esta naturaleza, donde aparecen fotocopias, porque mirá, yo te hago una fotocopia y te libreté un guión y vos vas a declarar el guión que te libreté y sobre esa fotocopia y vas a decir lo mismo. Pero lo que además es importante saber es que en el caso de Centeno, es un cuaderno que él llevaba. ¡Qué curiosidad! Centeno nunca tuvo otra cosa que hacer que llevar un cuaderno anotadito los viajes de balijero que hacía. ¡Qué curiosidad! Vos sabés que yo en esa causa tengo una parte que defiendo, que por ahora pasó de largo esta persona, pero qué curiosidad con esto. Quiero decir lo siguiente. Esta persona no tiene una asociación, sí sabía los recorridos que hacía y dónde iba. Yo puedo decir que existía una operatoria para devolver dinero, retornos, esto existía, es cierto. Ahora, que esté involucrada la presidenta, y yo no sé si la presidenta tenía noticias precisamente de lo que pasa en un ministerio, que esté involucrado debido, y tal vez pueda estar involucrado, puede ser que sí, pero lo que no se puede hacer es hacer una denuncia, una denuncia que tenga exclusivamente como fundamento fotocopias. Y además que sean fotocopias, de una hilación que fue escribiendo, un relato que fue escribiendo el chofer que hacía una parte de los repartos. Porque yo te puedo contar que en los retornos había una agencia de remises cautiva que diariamente con ocho vehículos trabajaba en el tema de retirar dinero de planificación federal, cambiarlo y pagar los retornos. Sin embargo, fíjate vos que pareciera que Centeno es el único que repartía dinero. Y no es así. Yo digo que eso es nula porque se empezó mal. A mí no me interesa si va a declarar fulano y se arrepiente bajo extorsión. Porque obviamente los extorsionaron a los empresarios para que confiesen. Qué curiosidad, ¿no? Los empresarios se arrepintieron. Tipos muy importantes se fueron a arrepentir para lograr una condena menor o para que los escarcelen. Una causa que cualquier abogado le hubiese tildado al principio de que es una causa que tiene nulidad absoluta. Después quisieron fundamentarla con todos los testimonios, armaron un paquete de testimonios, pero yo diría que sería absoluta y volvería a volver al momento de la denuncia y habría que investigar por falsa testimonio en el artículo 275 y falsa denuncia a la mujer de Centeno y a Centeno. A los dos. Porque los dos mintieron. Porque escribieron y presentaron fotocopias y porque dijeron que las fotocopias son presentadas. ¿Por qué? Porque los cuadernos originales fueron incinerados. Después aparecieron los cuadernos. Entonces, bueno, muchachos, esa es la causa de los cuadernos. Ahora, si la cartelización de la obra pública, los retornos existieron, y puede ser que existan. si hay corrupción argentina, y yo diría que sí, no voy a decir que no. Ahora, que haya responsabilidad directa, esto es como, a ver, el crimen de Astudillo, ¿es responsabilidad de Kicillof? No, no es responsabilidad de Kicillof. Kicillof está en la pirámide, es el gobernador. Pero yo me imagino que Kicillof no está mirando lo que pasa con un patrullero en Pedro Luro, porque no le corresponde. Tampoco le corresponde al presidente de la nación saber lo que pasa. Ahora, que hay una responsabilidad institucional, sí, institucional, nada más. Pero no es que eso indique que el gobierno de la provincia tuvo participación en el crimen de Astudillo. Y lo mismo pasa para el tema de los retornos a la obra pública. Mirá, voy a contar algo que hace muchos años pasó, ya una de las personas que es importante falleció, Mari Sánchez. Mari Sánchez tenía, era la secretaria general de Cetera, tenía un descontrol económico, tenía un rojo de cienes de dólares. Llama a una persona de mi amistad, muy conocida, muy conocida en los medios, abogado de profesión, para que él tome la gerencia de Cetera a ver si endereza los números. Por el primer mes se siente a este hombre ahí en el escritorio de gerente y empieza a revisar los pedidos. Para un edificio de Cetera, no sé si tiene 5 o 6 pisos, compraban 5.000 escobas, por decirte una cifra grosera, 5.000 escobas, 3.000 litros de lavandina, 250 trapos de pisos, no sé, eran unas compras exorbitantes para toda la cuadra, más o menos. El primer mes aparece un señor, se sienta frente al gerente, que es mi amigo, le da un sobre. Cuando lo abre, había dinero, dice, no, bajo ningún punto de vista, vaya a hacerlo o denuncio. El tipo se fue con el sobre. Bueno, estuvo resistiendo dos meses. Al tercer mes, Zona se sentó frente de él y le dijo, mire, maestro, un tipo de avería, un tipo de esos pesados, el dinero no es para usted, es para la silla. ¿Cómo para la silla? Claro, el que se sienta acá tiene que cobrar. Ya está institucionalizado que el retorno desde el 10%. Tuvo que irme, amigo, no solucionaron nada. Y en un gremio, después, bueno, Mari Sánchez, lamentablemente falleció, pero no pudieron nunca, jamás, arreglar lo que fue el retorno. Y estamos hablando de un sindicato tan grande, ¿no? Fijate vos si hay corrupción en la Argentina. Y si hay corrupción en otro país, y por supuesto que hay corrupción. Me dice, no, porque en Estados Unidos es una institución que el retorno es del 5%. Es corrupción igual. No me digan que no. A ver, todo lo que está fuera de lugar y fuera de la ley, y en este caso, es delito. Esto no justifica, no se justifica, ¿por qué no? Porque la caja del partido, no, viejo, ¿qué caja del partido? Hoy, en la situación que estamos en la Argentina, sería importantísimo. Creo que Alberto Fernández tiene la idea de que esto no pase, de ir controlando, y creo que uno de los que va a irse del gabinete cuando pase la pandemia es el arroyo. El ministro no está en el puesto firme. El ministro hacía social arroyo después de ir a la gente no se olvida en el que es el arroyo, ¿no? Creo que eso fue un hecho grave y creo que lo van a subsanar. Lo que no va a pasar de todos los agoreros es que la secretaria de Justicia, Lozardo, el jefe de gabinete, y Bilbo Ibarra, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y Bilbo Ibarra, secretaria de Gremis, que se vaya. Ella, si el presidente lo diga el otro día, los cuatro son la base del gobierno de Alberto Fernández. Y esos no van a dejar el puesto porque son las personas aliadas y de mayor confianza que tiene Alberto Fernández. Digo esto porque a lo mejor se piensa que después de la pandemia va a haber algún cambio, seguramente va a haber algún cambio, pero no de la naturaleza que la gente piensa. Y además, yo creo que van a comenzar con las medidas de desarrollo económico en la Argentina. Se está preparando un paquete importantísimo de medidas. Y creo que esto es muy necesario porque estamos en una situación bastante compleja. Así que esperemos el resultado. Aún no me llegó la información, pero estaba de un momento a otro allí en la ESMA donde se hizo la pericia de Facundo Astudillo. Voy a volver a revisar porque si no ya sería noticia de etapa en los portales no tampoco ha estado presente. Pero lo cierto es que un parte de algo que no comenté que es la condición para Marcos Córdoba, el conductor de la tragedia de Once que salió en la acta condicional por haber cumplido. Digamos algo, Marcos Córdoba nunca ha hecho la declaración. Se le quiso hacer una fact-news para adjudicarle la condicional que le estaban por dar, pero no. el abogado lo manifestó, en ningún lado salió realmente ni manifestó Marcos Córdoba de que hubo algún cambio de decisión. Así que hay que pensar lo siguiente y quiero cerrar con esto. Los procesos judiciales tienen principio y fin. La gente se asombra cuando alguien dice va a salir Jaime. Digo, a ver, el delito de Jaime no tiene perpetuo. obviamente que en un momento va a cumplir y va a gozar de los institutos que están en el Código de Sal. A ver, cuando a una persona le dan una libertad asistida en la salida laboral, no sé si lo cumple, se le da porque hay plazos, después de cumplir los tres cuartos parte de la pena, hay plazos que se van cumpliendo y que la justicia lo va determinando, más la calificación que tenga como detenido, entonces acceden a estos institutos, libertad asistida, salidas laborales, y después tiene la condicional seis meses antes de cumplir las dos terceras partes y se acabó. Entonces, no es extraño, Juan, de que los procesos judiciales se terminen, solamente aquellos que son realmente ultra extremistas piensan que una persona tiene que estar preso de por vida y que, bueno, por más notorio ha sido el caso, fíjate que Luz y Tula, que es uno de los crímenes de María Soledad más importantes, a pesar que tengo mis dudas sobre la condena, están en libertad ya, cumplidos, porque cumplieron, no hay prisión de por vida, porque la gente se asombra que Jaime es alguien, y va a salir, porque le dieron una pena, lo cumplió y se terminó, y el tiempo pasa, lo que pasa es que al que no le pasa más es el que está preso. La justicia es una cosa y la expresión de deseo de la gente es otra, Edgardo, evidentemente. Pero me entendés lo que te digo, es que el programa empieza a última y media. Pero Edgardo, las condenas, a ver, pueden ser apelables o no, se puede estar de acuerdo, pero son dictadas por un tribunal de justicia, una vez que se cumple la condena, la persona ya pagó su deuda con la sociedad. Y, bueno, será mal mirado, todo lo que vos quieras. Hay una condena social, la hay, pero no es la judicial. La condena social no se equipara con la judicial, Juan. Acostumbrémonos que en los países serios se aplican penas, se cumplen, y cuando se cumplen, la persona, si no está inhabilitada, inclusive puede ejercer, ¿no? Yo recuerdo, creo que están inhabilitados, porque hay inhabilitaciones especiales, siempre es que el individuo no puede ejercer más cargo público. Juan, por ejemplo, ¿no? Lo hubiese hecho con el diputeta de Salta, ¿cierto? Lo hubiese aceptado la renuncia, lo hubiese exonerado para que pierda todos los derechos, porque eso fue una afrenta a la Cámara de Diputados, una afrenta a todo el pueblo argentino. A mí la Cámara de Diputados me parece muy respetable, yo tengo el placer de conducir todos los años en el Salón Dorado del Senado, de la Cámara de Personación, el evento de Comunas es un lugar respetable, pero de esta plaza hay 43 millones de argentinos, viejo, y lo hubieran exonerado, así que el hombre no puede tener chance a la Cámara de Diputados de la televisión. Así que bueno, espero que, yo creo que en cualquier momento sale la noticia esta de Facundo Astudillo, vamos a ver si se coincide con el relato del abogado que dijo que ya tiene identificado a los asesinos. La pericia no va a decir quiénes son los asesinos, si van a ver de qué forma lo mataron a Facundo. Recordemos que es el chico que apareció muerto, Facundo Astudillo Castro, el chico que salió en cuarentena en abril y apareció hace pocos días, un mes atrás, en un lugar inhóspito, todo el mundo pensaba, bueno, obviamente la Fac News decían que se había muerto solo, curiosamente. Edgardo Miller, como siempre, un placer, te mandamos un abrazo grande, querido. Muchísimas gracias, abrazos para todos ustedes, que tengan buena semana y sigamos pensando que lo mejor que nos puede pasar es quedarnos en casa, esperemos hasta luego, veamos que muchas provincias volvieron para atrás, hoy estaba viendo que el intendente Dichara de Montehermoso volvió para el pase 2, tengo un amigo, Carlitos Stark, camarógrafo de Canal 13, ya retirado él, que le pasó la cuarentena justo donde, en Montehermoso, está allá, y quiero decir que una gran compañera como Mabel Marquezini estaba conductora de Nueve Diares, trabajamos muchos años juntos, estaba en Río Cuarto cuando comenzó la cuarentena y bueno, lamentablemente se tuvo que quedar, hay muchos que se quedó en otros lugares. Un gran abrazo, Juan, para toda la gente, muchas gracias por escucharnos.